La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento de acusación contra el magistrado de la Cámara de lo Civil, Jaime Eduardo Escalante Díaz, acusado de agredir sexualmente a una menor de edad. La Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara que Escalante Díaz sea enviado a prisión provisional mientras se define una fecha para la audiencia inicial. La fiscal del caso habló sobre los elementos que tiene para respaldar la acusación. Sí, tenemos elementos de prueba testimonial técnica y científica que respaldan los elementos que hoy por hoy tiene la Fiscalía para continuar con este caso. ¿Puede decretarse la detención entonces? Por supuesto, de acuerdo al artículo 331, inciso segundo del Código Procesal Penal, este tipo de delitos no tiene una medida cautelar diferente a la detención provisional. ¿Está localizado? ¿Está siendo vigilado? Por supuesto que son las diligencias que ya se han encomendado y nosotros estaríamos a disposición que la Honorable Cámara nos convoque a las partes y será esta la que dé el fallo que corresponde. La acusación contra Escalante Díaz llegó justo un mes después de que supuestamente agredió sexualmente a una menor de edad el 19 de febrero en la colonia Altavista de Ilopango. Este es un informe de laprensagrafica.com.